Hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal recetas con mamá para el día de hoy quiero iniciar contándoles que tenemos una nueva faceta en nuestro canal vamos a agregar nuevo contenido y va a estar basado en las recetas de nuestras regiones si tú que estás viendo mi canal deseas que una receta de su región esté en nuestro canal voy a estar atenta a los comentarios y iré subiendo una a una las sugerencias que ustedes con cariño me dejen bueno y el día de hoy vamos a hacer una deliciosa sopa de arroz con albóndica súper nutritiva esta sopa de arroz me la ha sugerido la señora luz amparo rojas y su esposo ramón ellos son de la región de antioquia espero haber hecho de esta receta la mejor versión me acompañan a ver cómo la preparamos y estos son los ingredientes un pocillo cintero de arroz vamos a utilizar cilantro perejil un diente de ajo comino pimienta color sal arqueja una zanahoria 125 gramos de habichuela un tallo de cebolla larga una cebolla de cabeza un pimentón un tomate tres papas y 500 gramos de carne como pueden observar he utilizado el arroz que normalmente uso para secar entonces lo que he hecho es dejarlo unos 10 minutos en agua y luego lo froto con mis manos y él se va a partir y va a quedar como el que utilizamos normalmente para hacer sopa pero si tenemos el otro no hay problema lo primero que vamos a hacer es acondimentar la carne movida la colocamos en un bol y agregamos la pimienta el comino vamos a agregar la sal vamos a agregar también el perejil finamente picado el ajo rallado y la cebolla de cabeza también la vamos a hacer ralladita quienes tengan el procesador para moler la carne pueden aprovechar inmediatamente colocar esos ingredientes en el procesador yo lo hice de esta forma revolvemos muy bien con ayuda de una cuchara pero también lo podemos hacer con nuestras manos dado que también vamos a utilizarlas para armar las albóndicas después de estar condimentada nuestra carne vamos a empezar a armar una a una nuestras albóndicas y pueden ser del tamaño de una bola de pimpoa en una olla donde vamos a preparar la sopa he colocado 7 tazas de agua unas ramitas de perejil y cuando está a punto de hervir vamos a colocar una a una las bolitas de carne molida cuando empieza a hervir ponemos un poco más de sal y vamos a agregar el arroz revolvemos dejamos que hierva unos minuticos inmediatamente empezamos a agregar la zanahoria agregamos la arveja y la bichuena hemos picado finalmente el tomate en pimentón y tallo de cebolla larga hemos agregado un poco de aceite el color y vamos a sofreír agregamos un poco de cilantro ahora vamos a agregar la papa en cuadrito que cuando esté nuestra papa ya muy seguramente va a estar nuestra deliciosa sopa ahora vamos a agregar nuestro queso y al final vamos a poner un poco de cilantro y estará lista nuestra deliciosa sopa como les dije al inicio de nuestro vídeo esta sopa nos la sugirió la señora luz amparo de nuestro departamento de antioquia bueno como se acaban de dar cuenta una deliciosa sopa para un delicioso almuerzo quedo atenta a la sugerencia de cada uno de ustedes para que más recetas y nuevas recetas de nuestras regiones y departamentos estén en nuestro canal un saludo muy especial también a julián toro moreno allá en envigado y para ustedes la invitación de siempre que me sigan por las redes sociales como facebook instagram y twitter por supuesto que si estás viendo este vídeo y no estás aún suscrito a mi canal te invito para que lo hagas y nos vemos en uno próximo adiós